Diferencia de cuadrados. ¿En qué consiste la diferencia de cuadrados? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 16 x al cuadrado, 5. Bien, las características de la diferencia de cuadrados son las siguientes. Siempre que exista una resta entre dos términos, muy probablemente hay diferencia de cuadrados. ¿Ok? Entonces, la primera característica es que tiene que ser negativa. Primera característica. Segunda característica. Que tanto el primer término como el segundo término tienen raíz cuadrada. Si se da eso, es una diferencia de cuadrados y se trabaja de esta manera. Raíz cuadrada del primer término y raíz cuadrada del segundo término. Veamos cuánto es. Si le saco raíz cuadrada del segundo, nos quedan 4x. Y si le saco raíz cuadrada del término segundo, nos quedaría 5. Bien, cumplió. Ahora, vamos a abrir dos paredes. Y este 4x y el 5 lo vamos a representar en dos paredes. Por la diferencia de que como aquí hay una resta, ustedes saben que para que exista una resta, antes tuvo que haber un producto de signos diferentes, por menos, o menos por más. Estarían haciendo lo mismo. Entonces, esta sería la respuesta a ese ejemplo. ¿Se entendió la diferencia de cuadrados? Es la más fácil de todos los casos. El caso es lo más sencillo. Algunos pues ya lo saben. Y si ya lo saben, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otra vez. 3y al cuadrado es 100. Ahí está. Veamos si cubre. ¿Hay una resta? Sí. 36. ¿Ve? 36 y al cuadrado menos 100. Bien. Se están restando. Bueno, cumplió la primera característica. Veamos la segunda característica. La raíz cuadrada es 100. Y también. Entonces, también se hace de la misma manera. Si quieren, ya no hagan eso. Simplemente ponemos dos paredes. Ponemos dos paredes. Y decimos. Raíz cuadrada del primer. Se refiere. Y hacerlo porque vamos por el resto. Para que exista negativo. Más por menos. Con que no es por más. Ustedes buscan. Y raíz cuadrada del 100. Eso es 10. Un 10 acá. Y un 10. 10. Y esto sería bien. ¿Cómo sé que está bueno? Bueno. Multiplicando. 6 por 6. 36. 10 por 10. Y al cuadrado. Más por menos. Menos. Y 10 por 10. Son 5. Entonces, ahí podemos verificar. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Se está comprendiendo? Ok. También puede suceder. Si nos dan. De operación. ¿Entiendes? M a las 6. Sobre 25. Menos. 16. Tiene. ¿Qué sucede si tengo ahora esa situación? Bueno, pues es lo mismo. Vamos a abrir dos paredes. Raíz cuadrada del 100. M a. Sobre 25. Y eso es lo que nos importa. Uno con más. Uno con más. Y raíz cuadrada del 100. Y a. Resuelve el 6. Y raíz cuadrada del 100. Y a la 2. Y. Y ahí está. También pueden venir con el show. Vamos a otro más. Y pasamos al otro. El último. El último. Bien. Tenemos ahora 9 M al cuadrado. Menos. M más Y al cuadrado. ¿Se podrá factorizar? Sí. Si ustedes pueden también exportar. Observar. Pueden hacer ustedes lo que nosotros llamamos. Como una variable oxidiana. Yo puedo decir, por ejemplo. Z. Es igual. A M más Y. ¿Sí? Entonces podría reincidir la operación. 9 M. Al cuadrado. Menos Z. Al cuadrado. Yo podría hacer eso. Estoy en lo correcto. ¿Verdad? Se puede. Entonces ahí ya no pasa si para pensar. ¿Verdad? Y digo. Raíz cuadrada. 3 M. 3 M. Entonces lo copiamos. Más por M. Raíz cuadrada de Z al cuadrado. Z. Y qué es lo que tenemos que hacer en la respuesta. Bueno, pues. Z vale esto. Por lo que molestemos. Sería. 3 M. Más. T M más Y. 3 M. Menos. T M. Más. Ahí. Y esa sería la. Pero ahora si ustedes pueden. Directamente pues. Sacarle la raíz cuadrada a esto. Pues y colocarlo. De esta manera. Háganlo de una vez. ¿Verdad? No hay ningún problema. ¿Se comprendió? Vamos a ver el otro caso. Hacemos un ejercicio. Vamos. Hacemos un ejercicio. Suma y resta de. Para la suma. Y resta de cubos. Se nos presenta. Pues por decirlo así. De una. Una formulita. ¿Sí? La formulita que vamos a utilizar aquí. Para la suma. De esta de cubos. Es la siguiente. Si yo tengo un término. Al cubo. Y se está sumando. Con otro término. B. Al cubo. Esto es igual a. La raíz cúbica. La raíz cúbica del primer. La raíz cúbica del primer. Es a. Como aquí hay un más. Vamos a respetar en el paréntesis. Que hay un más. Raíz cúbica del segundo término. B. Bien. Ya cuando conseguí esto. Nos olvidamos. De la primera parte. Ahora nos vamos a concentrar. En la parte del paréntesis. Ahora decimos lo siguiente. El primer término. Al cuadrado. Luego. El primer término. Por el segundo. Esto ya va a poner. Y por último. El segundo término. Al cuadrado. Este. Al cuadrado. ¿Qué sucede con los signos? Bien. Cuando este de acá es positivo. Entonces aquí. El primero va a ser negativo. Y el otro va a ser. Positivo. ¿Qué pasa cuando se están restando? Bien. Cuando se están restando. Básicamente lo mismo. Por lo tanto. El único cambio que va a ver. Es el signo. Entonces tenemos. La raíz cúbica del primer. Ah. La raíz cúbica del segundo. El signo que tiene. Pues. Prevalece aquí. ¿Verdad? Y ahora decir. El primer término al cuadrado. El primero por el segundo. Que es al por B. Y el segundo término. Al cuadrado. ¿Qué va a pasar con los signos? Cuando este es negativo. Entonces estos de acá. Todos van a ser. Positivos. Y con eso. Podemos actualizar. Todos los términos. Parecidos a. Fijen. ¿Qué? En el cubo más. Cuatro. Ojo aquí. Yo les podría haber puesto acá. Por ejemplo. Ellos. Al menos. Cuatro. Muy probablemente. Nos pudiéramos. Confirma. Hay una resta. Hay dos términos. Entonces. Parecen características de la diferencia de cuadrados. Pero hay una característica especial. Que aquí hemos tenido raíz cuadrada. Y estos van a tener raíz cúbica. ¿Ok? Entonces la característica de la superficie de cubos. Tiene que ser negativo. Puede ser negativo. Y tiene que tener raíz cúbica cada vez. ¿Ok? Está tan complicado. ¿Ok? Raíz cúbica del primer término. Tenemos que ser. Más. Raíz cúbica de 64. Si esto es mal, es. Cuatro. ¿Verdad? Cuatro por cuatro. Dieciséis. Y pues. Es cuatro. Entonces. ¿Qué es lo que está ahí? Entonces, la herramienta de un paréntesis. ¿Verdad? Es esta parte. Entonces. Decimos lo siguiente. Me olvido de la primera parte. Y me ponemos. El primer término. Al cuadrado. Como es positivo. Toca un negativo acá. ¿Verdad? El primer término. Por el segundo. Que para este caso sería. Cuatro. Más. El segundo término. Que va al cuadrado. Y eso sería. Dieciséis. ¿Y ahí está? A perdón. ¿Se comprendió? Solo hay que seguir la formulita. Ah, no. No tenemos que hacer nada. 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 ¿Ocho menos da? Al cuadrado. ¿Sí? Bien. Realicemos. Ya podemos trabajarlo. ¿Verdad? Pues es. Raíz cúbica del primero. Es dos. Menos. Raíz cúbica del segundo. A. Ahora abrimos paréntesis. Y empezamos a realizar las operaciones. El primero al cuadrado. Es por cuatro. Como estamos en el título negativo. Todos estos van a ser positivos. Entonces, aquí va. El primer término. Por el segundo. Entonces, a. Más. El segundo término. Álvar. Ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Hámonos. 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 Sería 12. Más. El primero al cuadrado. Sería 4. Menos. El primero por el segundo. 6. 7. Más. El segundo al cuadrado. Eso. Ahí es. Más. Y. Sí. Hámonos. Más. 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 Gracias. 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 Bien, hagamos el ejercicio y nos vamos a descansar. Gracias. 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 publicidad, allá se va a factorizar, eso es factorizar, ¿sí? ¿Tienes dos más? Cuatro al cuaderno, más, dosa, más, ahí está. A la propia Vulgiana Segunda le quedó eso. Para sacar una raíz cúbica, nos quedaría a menos dos, ¿verdad? Así. Sacamos raíz cúbica del otro, a más u, ¿sí? Operamos entre ellos, como que tuviera a menos dos, más a más un, ¿verdad? Dosa, menos. No, pero en el segundo paréntesis digo yo, o sea, a no sería a menos dos y b no sería a más uno. Ah, perdón, es más, ¿verdad? No, no, es menos ahí, es menos. Ahí sí, es menos. Ah, el segundo paréntesis digo yo. Aquí es menos. Dije yo que cuando aquí es menos, todos los que van a estar aquí van a ser positivos. Ahora, si aquí es más, solo este se cambia negativo. Sí van como contrarios, la verdad, o sea, cuesta, pero es contrario, ¿no? Bueno, ¿te entendió? Ahora sí quedó claro. Sí. No, no, no. Sí. No, 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 ni un fundador. Ahí estaría la otra. x y más 8 y vamos con la cuarta x a la 12 más 256 es 16 tienes que o 3 9 6 y 6 y y y y y y x a la 12 y y y y la última que es esta que acaba 8 x menos 6 que es 6 es 36 36 por 6 son 36 llevo 3 6 por 3 18 22 6 7 7 y 36 al 4 y todos son positivos 6 por 8 es 48 y más 36 y al 4 muy muy bien esas son las soluciones de todos los ejercicios como les digo pues si les quedaron todos que bueno a felicidad ya saben factorizar verdad que no se les olvide porque ahorita las otras clases que tengamos vamos a aplicar la factorización pero para reducir fracciones verdad vamos a simplificar fracciones y vamos a operar entre fracciones alguna pregunta antes de finalizar la clase algo que no se haya entendido bien entonces pues si se comprendió vamos a entonces a finalizar con respecto a la clase de matemáticas de ayer no sé no sé si tenemos alguna otra clase de mate mañana o el viernes no sé si ustedes saben con Miss Carl perdónen no saben si nos toca otra vez el viernes creo el viernes ah bueno miren pues estaba platicando con Mario ayer acerca de que tal vez se quedaron en la luna con el tema verdad ahí van a ver que ahorita en la otra clase pues con un par de ejemplitos eso ya queda pulido verdad lo único que hice en la clase de ayer pues fue darle la teoría